Así es, y empezamos con los 61 segundos de Noticias en Español. Personal médico recorre calles y van tocando de puerta en puerta para que residentes, esta vez del sur de Hartford, se vacunen contra el COVID-19 y se salven más vidas. Cada tres horas en los Estados Unidos, una persona o un vehículo es atropellado por un tren. Operation Lifesaver trabaja para reducir esa estadística a cero. El senador Richard Blumenthal junto a otros líderes estatales pidieron a TikTok que tome medidas para suspender a usuarios que publican videos de vandalismo dentro de las escuelas grabados y publicados de sus celulares. Síguenos en Facebook, somos City en Vivo. With Fox 61, expect more.